¿Cómo están? Réferis, qué gusto saludarles. Hoy arrancó temprano en agosto la edición 2017 del Masters, especial por varios factores. Uno de ellos, primera ocasión en muchísimos años que Arnold Palmer no está presente para dar el drive inaugural junto con Jack Nicklaus y Gary Player. Estuvo ahí su viuda, se le hizo un pequeño homenaje y por supuesto se le extrañó pocos personajes en el mundo del deporte como Arnold Palmer. Otro tema, Tiger Woods otra vez ausente 20 años después, aquella primera increíble e inolvidable victoria con la que rompió la marca del campo en 1997. Y punto número 3, la incógnita en torno a Dustin Johnson se cayó en las escaleras el número uno del mundo jugando con su hijo y aún a estas horas no se sabe si estará listo para tomar la salida en agosto, aunque parece que las cosas van por buen camino. No es un torneazo, es un evento fuera de serie en un sitio muy especial y habremos de seguir muy de cerca lo que pase en el primer medio de la temporada. Un abrazo, Réferis.